¡Franciscaneando! 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 ¡Franciscane! ¡Franciscane! ¡Franciscaneando! 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 ¡Franciscane! 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 de nuestra vida, para así poder salir y llevar ese Evangelio a tantas personas que lo necesitan, a tantas personas que aún no saben quién es Jesús, a tantas personas que de pronto estén pasando por dificultades y que nosotros podamos ser el rostro de Cristo en cada una de ellas. Por eso en esta noche pidámosle a Él que nos dé la gracia de poder comprender el Evangelio, de poder comprender nuestra vida y hacer que nuestra vida se vuelva un santo Evangelio. Por eso digamos en esta noche, oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón, dame fe recta, esperanza cierta, caridad perfecta, sentido y conocimiento, Señor, para que cumpla a tu santo y veraz mandamiento. Amén. Bueno, después de haber hecho esta oración, como lo decía Edita Fray Jorge, estamos en centenario, estamos de fiesta, haciendo memoria de más de 800 años que han pasado de ciertos momentos importantes en la vida de nuestro Padre San Francisco. Son 800 años de tantos acontecimientos que como familia franciscana realmente nos llena de alegría, nos llena de mucha esperanza y nos llena de ese deseo de seguir compartiendo ese legado que San Francisco nos dejó a cada uno de nosotros. Claro, son 800 años de seguimiento de esta fraternidad al servicio de la Iglesia, pero también de la evangelización, un camino que a lo largo de esos 800 años se ha venido también reorganizando para ser completamente significativa en el mundo de hoy. Y es un gran reto entonces para nosotros celebrar esos centenarios, porque implica nacer un proceso de memoria para poder traer a nuestro hoy ese sentimiento de San Francisco al entregarse a este gran proyecto. Así es, y por esa misma razón vamos a ver un video, que por ahí nos mandaron y que de cierta manera nos va a introducir acerca de que es un centenario, porque nosotros los frailes franciscanos estamos viviendo este tiempo de gracia que Dios nos permite como Iglesia y que a su vez también podamos ir entendiendo para ir entrando frente al tema. Entonces vamos a ver el siguiente video y que ojalá podamos ir comprendiendo este centenario franciscano. Y los saludo con motivo especialmente del inicio que lo tuvimos a nivel familia franciscana el pasado 6 de enero, el inicio del centenario franciscano. Es decir, de la conmemoración de los acontecimientos que marcaron los últimos años de la vida de nuestro padre y hermano San Francisco. Yo creo que nosotros los franciscanos y también las franciscanas tenemos en esta conmemoración la oportunidad de renovar nuestra vocación de renovar también el impulso que dio inicio a la vocación no solamente de San Francisco sino de tantos franciscanos y franciscanas que han pasado a lo largo de la historia. En estos acontecimientos que marcaron los últimos años de la vida de nuestro padre San Francisco pues los invito a que a través de ellos bebamos renovadamente de las fuentes de nuestra espiritualidad de las fuentes de nuestro carisma franciscano. Sabemos que en este año 2023 hemos comenzado ya la conmemoración en primer lugar de la regla de la confirmación de la regla de nuestro padre San Francisco y en segundo lugar relacionado con la regla de nuestro padre San Francisco. Claro que sí, ahí estamos escuchando a nuestro vicario general Fray Ignacio hablando un poco acerca de esta conmemoración de estas celebraciones franciscanas tan variadas entre sí pero que se relacionan precisamente para configurar nuestra forma de vida actual. Así es, un centenario que ya lo iniciamos en el 2023 el año pasado pero va hasta el 2026 son de cierta manera cinco acontecimientos muy importantes en nuestra espiritualidad franciscana pero también que vivió San Francisco de Asís por eso es un centenario porque hacemos memoria de aquello que San Francisco cuando inició con esta obra de la orden de frailes menores y cómo de cierta manera hasta hoy está y que son importantes y que ustedes ahorita se van a dar cuenta de algunas cositas y vamos a hacer memoria porque de pronto lo hemos escuchado en las parroquias franciscanas pero los que no van a parroquias franciscanas digan ah, eso es de los franciscanos, yo no sabía esto, yo no sabía eso entonces es bonito ir entrándonos como a esa dinámica porque yo sé, muchas veces los que asistimos a parroquias franciscanas lo sabemos, pero los que no entonces ahorita vamos a empezar a mirar cada una de ellas empezar a mirar qué vamos a hacer nosotros o qué ya se hizo porque ya el año pasado se hicieron dos centenarios y la invitación que tenemos tanto los frailes como la religiosa los que hacen parte de la orden franciscana pero también cada uno de ustedes queridos teleamigos para que se vayan contagiando de ese espíritu franciscano claro que sí, yo creo que es el momento propicio para preguntarnos ¿será que esos centenarios son solamente de los frailes franciscanos de la primera orden? ¿o quién más celebra esos centenarios? sí, 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 por eso lo digo ahorita que entremos por ejemplo al segundo que lo vimos el año pasado dirán, uy, esto es de los franciscanos exacto, es una celebración propia de toda la familia franciscana los frailes de la primera orden, las monjas de la segunda orden pero también tantas comunidades que se adhieren a esa experiencia franciscana y a tantos laicos que viven también ese carisma como seglares toda la familia franciscana está de fiesta, todos estamos de centenarios en esta celebración que así, como en la Pascua como en la Semana Santa en esa única celebración que comienza el Jueves Santo y termina en esa solemne de Vigilia Pascual el Sábado Santo sí, yo creo que lleva a eso de cierta manera lo que tú decías ahorita, ¿no? hacer memoria y empezar a revivir esos momentos y a su vez también al revivir esos momentos nos lleva a que de cierta manera empecemos a mirar lo bonito de nuestra espiritualidad lo que conlleva, lo que realmente marca un ítem frente a la vida de cada uno de nosotros y que podemos aprender a veces se nos olvidan los acontecimientos más importantes de nuestras vidas y como uno también se nos va a olvidar a veces cosas más generales, ¿no? a veces se nos olvidan fechas y eso pero frente al hacer memoria nos lleva a eso a volver al acontecimiento pero actualizarlo en cada una de nuestras vidas pero Fray Jorge, eso lo vamos a entrar ahorita después de esta pausa en esto que se llama ¡Franciscaneando! 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 ¡Grita fuerte! ¡El mundo te está esperando! ¡Si tú caes, ponte de pie! ¡El camino es largo! ¡Falta mucho por recorrer! ¡Adiós! ¡Miedo empieza ya! ¡De una vez los sueños valen! ¡Cuando despierto los puedes ver! Si tú traes, ponte de pie, el camino es largo, falta mucho por recorrer Adiós, miedo empieza ya de una vez, los sueños valen cuando despierto, los puedes ver Si buscas darle un sentido a tu vida, no lo intentes en lo pasajero Date brisa, que el tiempo va pasando, que no se escape de entre tus manos Una palabra ofrece al mundo un mensaje de paz y bien Es el momento que estás esperando, la misión que Dios te ha comentado Si tú traes, ponte de pie, el camino es largo, falta mucho por recorrer Adiós, miedo empieza ya de una vez, los sueños valen cuando despierto, los puedes ver Y si tú traes, ponte de pie, el camino es largo, falta mucho por recorrer Adiós, miedo empieza ya de una vez, los sueños valen cuando despierto, los puedes ver Los puedes ver Los puedes ver Carisma franciscano Sabemos que en este año 2023 hemos comenzado ya la conmemoración En primer lugar, de la regla, de la confirmación de la regla de nuestro padre San Francisco Y en segundo lugar, relacionado con esto también, la celebración de la Navidad en Grecho En el acontecimiento de la regla, nosotros démonos la oportunidad de beber renovadamente De las fuentes del Evangelio Expresado de una manera hermosa en la regla de San Francisco Por otro lado, la regla también constituye una manera en que nosotros, como franciscanos, como franciscanas Tomemos conciencia de que la regla no es un instrumento que nos dejó Dios, un instrumento, por así decirlo, muerto No se trata de hacer arqueología, de adorar o de dar culto a la letra Si no se trata de beber del espíritu a partir de esta regla Y de que nosotros, hoy franciscanos y franciscanas Nos preguntemos, mientras caminamos, junto con nuestros hermanos y hermanas ¿Qué es lo que Dios nos pide como franciscanos, hoy en la iglesia, hoy en nuestro mundo? Por otro lado, la Navidad en Grecho Constituye también una oportunidad de que nosotros, como lo hizo San Francisco Podamos encontrarnos de una manera tangible Con el Dios que se hizo solidario con nosotros, con la humanidad Y que nosotros sepamos también tocar, como lo hizo San Francisco en la carne humana El misterio salvador y redentor de Dios Por otro lado, próximamente estaremos celebrando también los estigmas de San Francisco Aquel acontecimiento que se dio en la vida de nuestro padre San Francisco Según los historiadores, en un momento de crisis, en un momento de dificultad En los estigmas que recibió nuestro padre y hermano Francisco Nosotros tenemos que aprender a través de él A que las heridas que nos deja la vida Porque en la vida no solamente vivimos momentos alegres Momentos de éxito, sino también dificultades, caídas Aprendamos también como San Francisco A que en el encuentro con el crucificado Las heridas de nuestra vida se conviertan en testigos del amor de Dios Y nosotros, nuestra propia persona, lo que somos, lo que hacemos, lo que hemos hecho Constituya un testimonio de este amor de Dios por la humanidad Por otro lado, en el año 2025 y luego en el 2026, respectivamente Celebraremos la composición del cántico de las criaturas Y el tránsito de nuestro padre San Francisco Recordemos que en el cántico de las criaturas Nosotros somos invitados a través de esta hermosa Claro que sí, toda esta celebración de los centenarios franciscanos Que alimentan esta celebración franciscana Pero, ¿qué te parece, Fray Alexander, si entramos en materia Y comenzamos a explicarle a nuestros queridos hermanos y amigos Allá en sus hogares ¿Qué es eso de los centenarios? ¿Cuáles son esos centenarios que vamos a celebrar o que ya celebramos algunos? Así es, ahorita Fray Ignacio nos da como una explicación de cada uno Pero como lo decíamos ahorita, son cinco Son cinco centenarios El primero es la aprobación de la regla de nosotros ¿De qué se trata? Pues San Francisco, para poder ser lo que ahorita somos Él escribe una regla A partir del Evangelio Su idea era que pudiéramos vivir el Evangelio Pero acá a su vez quedara aprobada dentro de la iglesia Y para ello, de cierta manera, se tuvo que presentar al Papa Que ese Papa fue Inocencio III El cual le dio la aprobación de la regla Y así, pues de cierta manera, pues ser lo que somos ahorita Una orden Y esto porque era importante Porque si no se hacía ese paso Se hemos quedado como unos herejes Digámoslo así Unos grupos por fuera de la obediencia de la iglesia Como lo habían muchísimo en ese tiempo Y San Francisco marca una pauta diferente Frente a lo que se vivía en su época Dijo, no, queremos hacer las cosas bien Bajo los pies de la Santa Iglesia Y vamos a pedirle al Papa Inocencio III Que nos apruebe esta regla Trayéndole en la actualidad, ¿de qué se trata eso? Es que nosotros, los frailes Al hacer memoria de ese acontecimiento Nos debe llevar a que de cierta manera Actualizar ese acontecimiento en la actualidad ¿Y cómo se hace? Es volver a ese origen ¿Y cuál es ese origen? El Evangelio Es decir, ponernos realmente a disposición del Evangelio Y empezar a actualizarlo en nuestra vida En este contexto Y volverlo a predicar como lo hizo San Francisco Yo pienso que es fundamentalmente eso Exacto, yo creo que primero debemos como Explicar que es una regla Nosotros tenemos como muchos significados Para esta palabra, ¿no? Porque regla es el instrumento que usamos Para medir, ¿no? Esa tablita que tiene como los centímetros Para medir también Otra sección que tenemos de regla Muchísimas gracias a lo femenino Es la visita de Andrés Como dicen en el periodo, ¿no? Es Andrés que te visita cada mes Así es Pero también nosotros dentro de la iglesia Hablamos de regla Como sinónimo a forma de vida Como esa naturalidad Para la vivencia de un instituto De vida apostólica O de una orden religiosa Eso es una regla Normalmente para que esas reglas sean válidas No es que un fundador de una comunidad Simplemente la escribió Y la promulgó solo y ya, no Todo es un proceso eclesial que se hace Y precisamente San Francisco Ya en esos primeros años De la fundación también De esta fraternidad Después que el Señor le regala hermanos Porque San Francisco no quería en un inicio Formar una comunidad Una fraternidad Sino que fue interpretando Esos signos del Señor Y todo se fue dando Así como de Dios Pide al Papa Inocencio III Que le permita comenzar A vivir esta forma de vida Y eso es la prueba De una manera vocal Pero después Tras un momento de elaboración De acordar con toda la fraternidad Esa redacción final Hasta el 29 de noviembre de 1223 El Papa Honorio III Ya sucediendo a Inocencio III A prueba por la bula Soled Anuere Esta vida también De los frailes menores Una bula que Que nos habla en torno a la aprobación De estos capítulos De la vida que San Francisco Quería llevar Junto con esos primeros frailes Y que nosotros Hoy 800 años después Estamos invitados a actualizar A volver A hacer memorial Porque hacer memorial Es como tan diferente A recordar Muchas veces Un recuerdo Es simplemente Un momento Que nos llena Como de satisfacción Cuando hacemos memorial Estamos invitados También a tomar por obra Eso aquí Ya estamos recordando Recordando de manera activa Así es El segundo centenario Por eso le decía Le va a parecer algo Pero Es nuestro Conocido Pero es algo muy franciscano Que es el pesebre de Grecho Exacto La celebración De la Navidad Ya Como la conocemos Muy cercano En nuestro contexto Así es El año pasado En diciembre Inclusive fue un periodo Muy bonito Porque desde el 7 de diciembre Hasta finales del mes de enero Fue más o menos Donde estaba todavía El pesebre en los templos Y la gente llegaba Por ejemplo Yo estuve en San Francisco El año pasado Y pues tiene unas particularidades Que no es un pesebre Que se deja Por lo general Los días de novena Vamos a una parroquia Y siempre es el mismo No Nosotros hacemos Unas jornadas Según el evangelio Según la tradición También Que se ha tenido Dentro de la iglesia Y fue un centenario Donde pues La gente se acercaba A la iglesia Durante este tiempo De navidad Hasta que Pues el pesebre estuvo Que creo que fue Hasta el 2 de febrero La fiesta De la vida consagrada Sí De la vida consagrada Que se dejaron los pesebres En los templos En los templos De San Francisco Y se podían ganar La indulgencia plenaria Que pues el Papa Nos concedió Por esta celebración Entonces Frente a esta celebración ¿Qué se puede decir? San Francisco Por su amor A la misma encarnación De nuestro Salvador En Grecho Recrea el pesebre ¿Sí? Grecho es un pueblecillo Chiquito Por allá Metido en una montaña Y él llegando ahí Viendo la misma situación Y ese amor que había Por la encarnación De Jesús Recrea el pesebre allí Entonces Busca A una pareja Que hace de María y José Trae los animalitos Y para él Lo que él quería vivir En ese tiempo de Navidad Era pues de cierta manera Sentirlo y vivenciarlo allí Y que de cierta De esta realidad Que él hizo allí En 1223 Se fue ya Año tras año Siendo el pesebre Hasta como lo conocemos hoy Es ese centenario Que celebramos en Grecho Y que de cierta manera Es muy importante Para nuestra vida Como franciscanos Pero sobre todo Para toda la iglesia Y me atrevo a decir Para todo el mundo Porque son fechas especiales Donde el pretexto De la misma Navidad Conlleva que nos reunamos En familia En nuestros hogares Tanto de creyentes Como no creyentes Pero que de cierta manera Ese centenario Nos lleva a hacer memoria De ese amor Que tenía Francisco Por la misma encarnación Vamos ahorita A continuar Con nuestros próximos Fiestas de centenario Pero eso lo vamos a hacer Ahorita En una pausa Porque Esto programa Se llama ¡Franciscaneando! ¡Franciscaneando! Y redentor de Dios Por otro lado Próximamente Estaremos celebrando también Los estigmas de San Francisco Aquel acontecimiento Que se dio En la vida de nuestro padre San Francisco Según los historiadores En un momento De crisis En un momento De dificultad En los estigmas Que recibió Nuestro padre Y hermano Francisco Nosotros Tenemos que aprender A través de él A que Las heridas Que nos deja la vida Porque en la vida No solamente Vivimos momentos alegres Momentos De éxito Sino también Dificultades Caídas Aprendamos también Como San Francisco A que En el encuentro Con el crucificado Las heridas De nuestra vida Se conviertan En testigos Del amor de Dios Y nosotros Nuestra propia persona Lo que somos Lo que hacemos Lo que hemos hecho Constituya un testimonio De este amor de Dios Por la humanidad Por otro lado En el año 2025 Y luego en el 2026 Respectivamente Celebraremos La composición Del cántico De las criaturas Y el tránsito De nuestro padre San Francisco Recordemos que En el cántico De las criaturas Nosotros somos Invitados A través de esta Hermosa composición De San Francisco Somos invitados A cantar A la creación Que en Cristo También Ha sido redimida Y de la cual Nosotros Formamos parte De manera que Este cántico A Dios Por la creación Redimida Y renovada Se convierta Para nosotros En compromiso Por cuidar Esta creación Que Dios Puso en nuestras manos Que Dios Puso en nuestras manos Para bien De toda la humanidad Los centenarios Franciscanos Que interesante Seguir Hablando en torno A ello Antes de la pausa Estábamos Hablando un poco Acerca del centenario De la celebración De la navidad En Grecio La instalación De ese Primer Pesebre Que estábamos Que se construyó Pues A tenor también De esa experiencia De la encarnación De Francisco De Asís El año pasado Estuvo cargado Desde Creo que Desde el inicio Del año Con imágenes De pesebre Con cursos De pesebre Casi en todas Las provincias Del mundo Y en casi Todas las obras Del mundo Todas las provincias Hicieron Esos concursos De pesebre Incluso Nuestra provincia También Como conferencia Franciscana Bolivariana También celebramos Una especie De novena Virtual Con los hermanos Para acrecentarnos Y unirnos Un poco más En este En esta experiencia Del pesebre Incluso En la cuña Provincial Se realizó Un pesebre Napolitano Un pesebre Con muchas Escenografías Que da cuenta De mucha experiencia También Presencia Del Belén También De España A cargo También del Padre Marco Vinicio Mendieta Niampira Todas estas Experiencias Sumaron A la riqueza De este Gran Centenario Con el cual También se dejaba Acuñado La importancia De la Navidad Para toda La familia Franciscana Porque si Porque aunque no Pareciera Toda esa celebración Navideña Nos toca mucho Y como ya decía Frey Alexander La Navidad Para nosotros Es supremamente Rica No hacemos solamente Una representación Del pesebre Sino que hacemos Jornadas Que vamos cambiando De día a día Durante los días De la novena Y con esa concesión También de esa gracia De la indulgencia Mediante ese tiempo Pudimos llegar También a conectar Con muchas otras Personas En torno A esta realidad De la encarnación Del Señor Así es Entonces esas dos Celebraciones Las tuvimos El año pasado Pero hermanos Preguntarán ¿Y este año Qué hay? ¿Sí? ¿Qué hay este año? ¿Qué es lo que Van a celebrar? Porque nos dijeron Que hasta el 2026 Y claro que sí En este 2024 Pues también tenemos Una celebración Que es muy bonita Que es acerca De los estigmas De nuestro padre San Francisco de Asís Y esa historia De cierta manera De los estigmas A mí me llega mucho Y yo creo que Para mí es como De las celebraciones Más bonitas que hay Y es En esa crisis Que tuvo San Francisco de Asís En su vida Como todos nosotros La tenemos San Francisco También la tuvo Y eso fue lo que A mí me enamoró De San Francisco Sí que era un hombre Que expresaba también Sus momentos Complicados En su vida vocacional En su vida De seguimiento De Jesús Él se alejó Monte Monte Albernia Por allá Estuvo por allá En oración Recuerdo mucho El libro Historia de un pobre De un fraile De Eloí Sabiduría de un pobre Me acordé bien Corrijo Y él cuenta De que en ese momento San Francisco Estaba haciendo oración Y como todo mundo En su momento de oración Le decía A Jesús Ya no quiero más esto Estoy cansado Ya me quiero alejar Esto que tanto Tú me has dicho Se me ha vuelto Una carga Y en ese momento Aparece un serafín Y es allí Donde Le quedan marcadas Los estigmas A nuestro Seráfico Padre Y él entendió Que su misión Dentro de la tierra Es ser otro Cristo Sí Su misión Es seguir Llevando ese legado A pesar de las circunstancias De la vida De llevar ese legado A tantas personas Que lo necesitaba Entonces yo pienso Que para mí Este de las celebraciones Este es el que tiene Como un sentido Importante para mi vida Todos son bonitos Y todos son importantes Pero yo creo que Cada uno tiene Como su Su momento Ocasional Con San Francisco Y para mí fue este Porque también Nos han dado crisis También nos han dado Ganas de tirar la toalla Pero uno también En sus momentos de oración Logra entender Lo que Dios Le va diciendo a uno No nos aparecen Los estigmas Y yo creo que Gracias a Dios Todavía no Porque hay que miedo Pero Qué dolor Sí Pero yo creo que La vida nos va mostrando Esos estigmas No es solamente Ver las marcas Que San Francisco Tuvo ahí Sino lo que trasciende A partir de ahí Y ese momento De cambio De esa crisis Que tuvo San Francisco A cómo se volvió Esperanza Yo creo que Eso es importantísimo Claro que sí Yo creo que uno De los estudiosos De franciscanismo Como lo está De Omatura Logró expresar eso San Francisco Se identificó Tanto con Cristo Que hasta el mismo Cristo Le concedió la gracia Por su penitencia Por su minoridad De compartir con él Las llagas Las marcas De la pasión Del Señor Eso que llamamos Impresión de las llagas No es otra cosa Que precisamente La replicación De la marca De los clavos En las manos En los pies Y en el costado De Cristo Que han tenido A lo largo de la historia Muchos santos San Francisco Siendo uno Siendo uno de los primeros En ellos Sino el primero En ellos Si así es Entonces este año Ahorita Pues El 17 de septiembre Estaremos celebrando Este centenario De la impresión Un de las llagas 800 años Desde que Conocemos Este suceso Este relato Donde un serafín Le imprime A San Francisco de Asís En el monte De la Verna Que actualmente Es una casa De oración Propicia Para realizar El año Del noviciado De alguna provincia De la Verna También Para volver Un poco más A recordar Ese lema Que ellos pusieron Para este año De los centenarios Y precisamente es De las heridas Nueva vida Así es Pero más adelante Yo creo que En uno En uno Siguiente programa Vamos a traer A un fraile Que nos cuente Un poquito más Acerca de esto Y cómo podemos Actualizar Esto de los estigmas En actualidad Cierto Entonces que también Es importante Entonces vamos a tener Tremendo invitado Que ya estamos Para allá Hablando Lo estamos ahí Como calentando Preparando Sí Y él va a estar aquí Acompañándonos El siguiente La siguiente celebración Que ya viene Para el 2000 El 25 Es celebrar El cántico De las criaturas Claro que sí De pronto San Francisco de Asís Es ampliamente conocido Por este relato Por esta narración Por este gran poema Que hace también A la naturaleza Pero que no Si queda simplemente Ahí Sino que trasciende Un poco más Porque aparte De ser uno De los primeros poemas En esa naciente Lengua italiana Un poco burda En ese momento Nos da cuenta Del desarrollo De la cultura Es un escrito Que está cargado Precisamente De notas Teológicas De cómo San Francisco Puede identificar A las criaturas Acompañando De las criaturas Y más ahorita Que estamos También viviendo Ese cambio Climático Esa crisis climática Que vemos en el mundo Y que de cierta manera Nosotros como católicos Tenemos que tomar La iniciativa Y empezar a construir Más conciencia Y empezar a cambiar Y a volver a darle La oportunidad A nuestra madre tierra De regenerarse Claro Con la laudato si Y con la laudate deum Que es más reciente Que están como vinculadas Todo este proceso De conciencia ambiental La iglesia Nos está haciendo Un llamado A ver En nuestro mundo Cotidiano En esa casa común Que habitamos También un ser vital Un ser que goza Completamente De ese rasgo De amor Y de perfección Que el Hacedor Ha puesto en ella Y no podemos Caer de pronto O correr el riesgo De simplemente Identificar Estos dos textos Que son De un amplio Tinta religioso Simplemente Como algo ambiental Sino que debemos Ponerle ese Transfondo Teológico Que es perfectamente Adecuado Conforme también A la iniciativa De San Francisco De identificar A la naturaleza Como una hermana Como ya lo decía Alexander No somos dominadores No está ahí Para que nos sirvamos De ella Y la destruyamos Sino Para como buenos Administradores Sepamos Distribuir De forma adecuada Nuestro acercamiento Con ese regalo Que el Señor Nos ha concedido Pero entonces Con esta información Vámonos a una pequeña pausa En esto que se llama Franciscaneando Franciscaneando Puso nuestras manos Para bien De toda la humanidad Finalmente En el año Dos mil veintiséis Celebraremos El tránsito De nuestro Padre San Francisco Es decir El misterio pascual Vivido En la muerte Y Partida hacia el cielo De nuestro Padre San Francisco Yo creo que Este encuentro Con Francisco En ese momento Tan importante De su vida El momento final De su peregrinar Terreno Debe a nosotros Ayudarnos también A darle sentido A nuestra vida Desde el presente Francisco murió Cantando Francisco murió Agradeciendo Francisco murió Preguntando por los amigos Francisco murió Pidiendo unos panecillos Que le gustaban Es decir Francisco nos enseña A saber vivir la vida En profundidad Disfrutando las cosas buenas Que Dios nos da A través de la vida Pero también sabiendo Y esto fue el signo De la vida De Francisco Sabiendo que Nuestra vida Tiene sentido En la medida En que nosotros La ponemos Al servicio De los demás Así es Y este último Centenario Se trata Del tránsito De la muerte De nuestro Seráfico Padre Que fue un 3 de octubre De 1226 Y que en el 2026 Vamos a recordar Ya no con tristeza Sino con alegría Por ese legado Tan bonito Que dejó Para el mundo Un legado Que todavía está En muchos países De nuestra querida Planeta En nuestra tierra En nuestra Colombia Con tantos frailes Que han dado su vida Por ir construyendo También Tanto país Como humanidad Como vida social Como política Como economía Un legado Que se ha regado Por todos lados Si esa semilla Que dejó San Francisco Brota 800 años después Y va a brotar Por mucho tiempo más A partir de tantos frailes Que hemos tomado La decisión De acoger Este estilo de vida Y que a su vez También A partir de lo que somos Como lo hizo San Francisco Se ha dado Una respuesta vocacional Con el fin De poder Seguir construyendo Iglesia Que yo creo Que es lo más importante Un centenario Que yo creo Que va a ser Muy emotivo Para cada uno De nosotros Los franciscanos Y los no franciscanos Para la iglesia Porque es uno De los santos Más queridos De nuestro santoral Católico Exacto Yo creo que No podemos cerrar De una mejor manera Que exaltando Precisamente Esa entrega generosa Ese feliz Retorno A la casa del padre De nuestro hermano Francisco de Asís Yo creo que la muerte De San Francisco Según ya la notan Sus biógrafos Fue una muerte muy Bonita Si decimos así ¿No? Sí Se entregó Se preparó Se dispuso Pidió Se leyeran Durante esos últimos minutos Ese relato evangélico De la pasión del Señor Y así fue disponiendo Su corazón Su cuerpo Para encontrarse Con ese horizonte Al cual había orientado Toda su vida Así es Después de sufrir La enfermedad El rechazo El rechazo Vuelve a ser acogido Pero también Esos inconvenientes Por el camino Y que de cierta manera Todo eso fue construyendo Un modelo diferente A lo que iniciamos A lo que actualmente somos Y a lo que nosotros Tenemos que apuntar Que es a la misma santidad San Francisco Es un modelo De santidad Una santidad De cierta manera Con los pies Sobre la tierra Si No es una santidad Que dirá No es que San Francisco Y a mí Eso me llama la atención De San Francisco No es algo así Como fantasioso No, no lo es Es una santidad Con los pies en la tierra Y con una mirada Hacia el cielo Si Donde la humanidad Es lo primero Y eso lo enseña San Francisco Nuestra humanidad Es lo primero Pero esa humanidad Va acompañada De cierta manera Con Cristo Y es Mi humanidad Se adhiere a la de Cristo Y Cristo De cierta manera Nos va acompañando En cada uno De esos procesos Y es lo que De cierta manera Resume la vida De San Francisco Y yo no sé Pero pensaba un poquito Y Qué alegría Pues nosotros Como frailes Y ahorita Con la iglesia En general Estar viviendo Estos 800 años De todas estas cosas Que Que hemos presentado hoy Y yo la verdad No me lo pensaba Cuando entré a la comunidad Yo no pensé que Pues me tocara vivir Estos 800 años Dentro de mi formación Ahorita pues Con la misma Profesión de votos Perpetuos También que Pues voy a profesar Y ver cómo De cierta manera Nosotros como frailes Nos tocó vivir Este tiempo de gracia Tan bonito Que la iglesia Nos permite vivir Exacto Yo creo que Estamos en ese Tiempo oportuno En ese Cairos De pronto En nuestro ambiente Franciscano Y todo se ha agrupado Para poder Dejarnos Experimentar Así sea un poco Esa vivencia De San Francisco Tan importante Para nosotros Y volvernos Ahora sí Santos Desde lo Ordinario Esa palabrita Que está muy de moda Con Carlos Acutis Pero que Francisco De Asís Ya hace 800 años Había estado poniendo Como un paradigma Para sí mismo Pero también Para sus hermanos Convertirse En expresiones De la santidad De Dios Desde lo cotidiano Y así Impulsar también Ese proceso Vocacional Por eso Tú que estás En tu hogar O si conoces A alguien Que tenga alguna Inquietud Hacia la vida Religiosa O sacerdotal Masculina O femenina Te invito A que te comuniques Con nosotros Al Whatsapp 312 560 4538 Lo repito 312 560 4538 O en la página web www.franciscanos.co O a través De nuestras redes sociales También estamos Incursionando En todo este mundo De las redes sociales En Instagram Como Arroba Franciscanos Col En Facebook Como Comunidad Franciscana Provincia De la Santa Fe Y estamos también En TikTok Como Arroba Franciscanos Col Y si quieres mirarnos También en Youtube En tus momentos libres Aparecemos como Franciscanos Colombia Oficial Así es Jorge La tiene clara La tengo clara Tantas páginas Y eso yo creo que Por algo es el encargado De comunicaciones De nuestra provincia Entonces Pues ya saben Ahí está la información Y bueno Ya para ir cerrando Este programa Fray Jorge De todas estas celebraciones Que estamos viviendo Ya Para ti ¿Cuál es la que más Te dice? Uy yo creo que La celebración Del centenario De la Navidad De Ingresio Particularmente Me tocó mucho Mi familia Por mi mamá También es muy Asidua De la celebración De la Navidad Entonces era como Volver a mi infancia Volver a mi casa Volver a los recuerdos Volver al villancico Era como ese Recuperar Entonces desde ahí Viví el centenario Y el tuyo Bueno ya lo había dicho Que son los estigmas Pues para mí Lo más importante Pues no sé Yo creo que Que es Poder mirar La misma crisis Que podemos tener Todos los días Pero también Ver esa crisis Como esperanza Y también por lo que Voy a profesar Mis votos perpetuos Para esa fecha Ya cerquita Ya ahí cerquita Sí Estamos contando Los días Ojalá no se me aparezca El Quirubín Por ahí cuando esté En ese momento Ni nada de eso Pero sí Que esa celebración De los votos perpetuos Me lleva a eso ¿No? A ver con esperanza Mi misma Llamado vocacional Y todo lo que he vivido Y agradecerle A Dios Por cada una De esas experiencias Tan bonitas Y difíciles también Que se han podido Experimentar Claro que sí Y como decimos siempre El tiempo en televisión Es muy cortito Y hemos llegado Hacia el final De este programa Pero con todo el ánimo Con estos loquitos De café Sigamos reflexionando Un poco más Acerca de la vivencia De esos centenarios Y sigamos Alimentándonos De esta comunidad Franciscana Que nos sigue invitando A ser cada día Miembros de un carisma Que se sigue Esparciendo Hacia el mundo Y nos vemos entonces El próximo lunes A la misma hora Por el mismo canal En esto que se llama Franciscaneando Franciscaneando ¡Suscríbete al canal!